Venga, que ya vamos para el colegio. ¿Pero qué es esta puta mierda? Tú sabes, es tu puta casa. ¡Madre mía, loco! ¿Qué me ha traído ahora el cartero, tío? ¿Qué es esto? Menudo pa' que te traía el cartero, ¿no? Hostia puta, loco, un patinete. Eléctrico, nada más y nada menos. Madre mía. Vamos, vamos a abrirlo. Bien apuñalado, bien apuñalado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! A ver, vamos a abrirlo. ¿Pero se abre por aquí? No sé, espera. Es como las típicas gafas, ¿no? Que le meten en el piso, pero tiene como unas pestañas que tienes que sacar, parece. Huele. Sí, míralo. Métele un puñal aquí. No, que esto tienes que sacarlo pa' buenas, ¿no? Pero que está pinchado. ¡No! ¡Ya está, joder! Por aquí, por aquí. Métele un puñal, hermano. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hostia, puta, loco. Hostia, de Xiaomi. Hostia, es verdad que era de Xiaomi. Es que ya ni me acordaba, ¿sabes? Esto es la risa. A ver, a ver, a ver. Aquí hay tornillos, pones. Bueno, que hay que montarlo. No me jodas, tío. ¿Cómo vas? Esto huele a de caldón, chaval. ¡Madre mía! ¿Cómo se saca esto de aquí? Ah, vale. Bueno, pues nada, chavales. Estamos aquí en el nuevo unboxing. Mierda, si me levanto no se me ve. Me voy a echar para eso. En el nuevo unboxing del patinete de Xiaomi. No he patrocinado por ninguna marca. Me lo he comprado porque me ha salido de los cojones y fe. Eso siempre cuento. Y le he dicho aquí a mi primo, al señor Soviet, de su... Me recordarán de otros canales como... Joder, Rafa. Mira, mira, que vienen ruedas incluidas. Joder. Y nada, vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Luego ya haremos review en la calle y esas cosas. Pero en el momento hay que ver cómo montarlo. Que es grande, ¿eh? Pues... vamos a ver. Parece pequeño, pero no lo es. Saca. ¿Esto qué coño es, tío? Es un inflador, ¿no? Escúchame. Ah, pues sí, chavales. Claro. Hostia, el pedazo de bicho, ¿sabes? Ponle... ponle la pata. La pata cabra. Ah, vale. Vale, pues quito ya esta puta mierda de aquí. Vamos, pero yo me he quedado con el manillar en la mano. Jajaja. ¿Eso cómo va? Eso tiene que ir por dentro, ¿no? Digo yo. Toma aquí. Ingeniería china. Hostia, que tiene el Etsy todo, chaval. Bueno, 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 bueno. Frenos... Tito... ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Mira, que se ha encendido! Del tirón ya no podemos ir. ¿Cómo va esto? Eso será el acelerador, ¿no? ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ojo! Cuando te deslumbro... Escúchame los tapones que te los robas. ¡Oh! ¡A esto, tío! ¡Esto me arranca! ¿Por qué no leemos las instrucciones primero? Sí, ¿no? Deberíamos. A ver... 30 kilómetros por hora, pone. Que, por cierto, se puede trucar. Que he visto vídeos en YouTube. Que le cambias el firmware con una aplicación. Con una peca del móvil. Le quitan los topes. Y le quitan los topes. Y llega hasta 50 kilómetros por hora. ¿Se imagináis 50 kilómetros por hora en esto? Es lo que corre un ciclomotor. Lo que debería correr por ley. O sea, en un patinete esto que... Que bueno. Que a ver cómo aguanta esto, ¿sabes? A ver... Esto no funga. Se ha muerto. Bueno, el mecanismo lo hace. Pero... Tienes que hacer un derrape aquí, a ver. Sí, claro, mira. Mira qué derrape, hermano. Esto... Nos metemos ahí al Castillo San Fernando con el... Cuidado, que tiene Luf de Flinus. Claro. ¿Se podrán hacer caballitos? Pero escúchame. ¿Cuánto te va a durar? Venga. Escúchame. Que esto tiene que tener aquí algo. Para que esto no se vaya, tío. Menudo de... Ah, vale. Es esta mierda, tal cual. No puede ser así tan... Tan básico, ¿no? A ver. Según el manual es lo que hemos hecho. Encenderlo. Sí. Vale. Te montas... Y a zumbar. Pero no zumba. Esto está defectuoso. Madinchino a loco. A ver. Habrá que arrancarlo aquí... Sí, claro, sé. Tal a la pata. No soy científico, eh. Pero... Esto no va. Vaya dos ingenieros que estamos hechos. Madre mía. Aquí tiene más cosas. Como el calador. ¿Tendrá batería? Tendrá batería o no. Tiene más ahorro de energía. ¿La lupa por defecto o qué? No. Presionándolo. No sé. A ver si los cables que hemos puesto aquí se tenían que cajar en algún lado, loco. No, pero igual hay que ponerle... Un tornillo mínimo. ¿Por qué? Vaya, vaya ingenieros estamos hechos. Vamos a leer qué mierda hay que hacer y luego ya lo montamos y eso. Sí, va a ser otro, eh. Aquí hay mucho cartón. Más cajas en casa. Espera. ¿Qué haces? No sé. Que son para frenar a lo manual, ¿no? Hay unos invert. Pues nada. Mejor no está conectada ni la batería. Sí, sí, que tiene tres puntos, colega. Ah, bueno. No lo sé. Bueno, aquí tengo ruedas de repuesto. Así que viene ya el Kipaiko con sus ruedas y todo de repuesto. Vale, pues ahora seguimos. ¡Adri, ya has conseguido hacer funcionar! Espera. Creo que sí. A ver, a ver. ¡Ahí voy! Yo quiero probar esto, hermano. Tienes que ir a más de cinco kilómetros por hora y ganar el acelerador. Vale, pues eso lo tenéis que tener en cuenta, chavales. Si no vais a más de cinco kilómetros por hora, o sea, un buen empujón nada más salir, esto no tira. ¡Uuuh! ¡Ojo, ojo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Pero escúchame! ¡Me ha folladísimo esto! ¡Claro que me ha follado! ¡Hasta, chaval! ¡Qué guapo! ¡Uuuh! ¡Bueno, bueno, bueno! Vamos a la calle. ¡Uuuh! ¡Hasta, chaval! Bueno, pues de momento creo que ya lo tenemos todo. O sea, esto está funcionando. Vamos a quitar los plásticos esto de mierda. ¡Hostia puta! ¡Claro! ¡No arranca de por sí solo! ¡Le tienes que dar ahí el empujoncito! ¡Claro! ¡Pero con la APK sí que arranca del tirón! ¡Entonces son cosas muy raras! ¡Joder! ¿Cómo me ha quitado? ¡Yo qué sé, tío! Se ha arrancado ahí del tirón. ¡Vale! ¡Hostia puta! ¡Pues nada! ¡Vale! ¿Cómo se apaga esto? ¡Manteniéndolo presionado! ¿Y si le doy que cambia? ¡Sí! Si le das un toque, enciendes o apagas la luz. ¡Ah! Y si lo mantienes presionado, lo apagas. ¿Y el modo eco es ese? El modo económico es darle un par de toques. ¡Vale! Pues nos vemos ahora en la calle, que nos vamos a llevar la cola. Bueno, a ver, Ben, dime tus primeras impresiones. Si quiero uno, ¿cuánto cuesta? Su valor en el mercado es sobre 500€ en Amazon, pero si lo pides desde China te puede costar 350€ o así. Me compraría uno para ir a trabajar, el trayecto que yo hago, que lo haces con la moto y tal, está bien, pero esto, joder, eléctrico, mucho más portátil, te ahorras a aparcar, te ahorras gasolina, joder... ¿Seguro? Seguro. Ahora, también te digo, tienes que tener cuidado con esto. O sea, se te cruzan... Hasta 30km por hora. Es que claro, tú vas andando, bueno, vas con esto por la acera, se te cruza un crío, se te cruza algo, no lo ves venir en una esquina para doblar o lo que sea, yo creo que esto es más bien para ir por la carretera que no por... Hay que mirar si se puede ajustar más aún el freno. Es que el tema es ese, yo no sé cómo están las leyes y todo eso respecto a estos cacharros, creo que no están... No están legislados, vamos a decir. Y claro, puede suponer un peligro importante. Pero ahora, poniendo ese tema aparte, lo veo igual que ir con patines o algo así, lo veo un cacharro que... Para tocarte los huevos, vamos a decir, y no hacer ejercicio y simplemente que te lleve a los sitios, lo veo un sustituto para ir por ciudad bastante decente a un ciclomotor y encima no contamines. Bueno, pues voy a probarlo yo y ahora os digo mis primeras impresiones y que me grabe Adri. Hasta ahora. Soy una polla, tío. Hay que apretar el freno. Es lo primero que no. Y ahora ven. Pilla velocidad o no? A ver, varias cosas. La velocidad punta cuando vas al máximo se nota porque esto empieza a temblar como un puto demonio. Esto en días de lluvia tiene que ser peligroso de cojones. En días de lluvia yo creo que no se puede sacar, eso para empezar. El sistema, o sea, lo que es el chasis, vale, se nota seguro. Sí, se queda bien. Hay los pies, seguro, no te mueves. Pero pilla una velocidad que cuando vas al máximo esto empieza a temblar como una locura. No sé si es por este suelo o por qué. Pero esto... ¿En un centro comercial? No, ¿qué dices? Puntas a patinar. Grindando las escaleras. Y te hagas una hostia. Joder. Es que yo he visto vídeos que la gente va al centro comercial con esto, por eso lo digo. Si no al McDonald, al Macauto. Pero es que por la aplicación puedes limitar como si fuera el modo crucero del coche. O sea, la velocidad. Y... Coge una velocidad importante esta mierda. Y... Su dinero lo vale. Porque si es verdad que te aguantas 30 kilómetros de autonomía. 30 kilómetros es, por ejemplo, para ir al trabajo. Adri, yo no porque trabajo en casa. Pero Adri, desde su casa a su trabajo habrán como mucho 4 kilómetros. Con la batería esta puede ir casi una semana entera. Sin exagerar. Y eso no ahorraría pagar la moto. Seguro. Estar más seguro. Porque te lo subes a casa. No duermes en la calle. Como por ejemplo la moto. Eh... Te ahorra gasolina. Y es un transporte cojonudo. Ahora. Esto es la nueva moda. Yo no sé cuánto va a durar. Porque la policía fijo que va a meter mano. O vamos a pagar impuesto o algo. Porque esto... Eh... No podemos ir 100 personas con esto por la acera. O sea, va a ser como un puto carril bici. Pero de vehículos eléctricos. Lo que harán será eso. Adaptarlos de bici a los eléctricos. Porque con esto no puedes ir por la acera. Estás yendo a una velocidad que ni un sign volteo. Es una puta locura. Nada, chavales. Esto han sido las primeras impresiones del Xiaomi Miha. Miha ha sido el señor Solid. Miho. Y esperemos que os haya gustado el vídeo. El unboxing. Y ahora las primeras pruebas. Y esperemos que se haya grabado bien. Porque hace un aire asqueroso. Y no sé qué tal se va a oír. Y nos vemos en otro vídeo. Solo. Solo.